¡Hola! Vamos a cantar Zocodobé Selección y es una crianza de Tempranillo, un cabernet sobreñón de la NEDA 2002 elaborado por hermanos Rubio en Villasequilla, provincia de Toledo y, por si fuera poco, en la denominación de origen, La Mancha, síntoma de más calidad aún si cabe. Presenta un rojo granante de capa media a alta con el ribete algo evolucionado, oxidado, por la crianza, lógicamente. Muy limpio, muy brillante y reflejo rubí. Muy impresiva nariz, muy presente en la cabernet. Los frutillos rojos en sazón mezclados con algo de flores, algún recuerdo al pimiento rojo recién cortado, un aje verde, flores y algo de zurrón, vainilla, pozos de café. Incluso algún recuerdo a pastilla que ha estado marco. De caso es que es muy aromático, muy fluido y cada rato, cada minuto que pase la copa irá evolucionando y sirve seguramente a lo mejor. Paso a boca, muy fresco, muy fluido, paso medio, peso, peso medio. Todas las sensaciones que tiene son muy gratas. Tiene en la boca, deja un tanino, el resto de la crianza, muy fino, muy agradable, con gusto medio, muy frutal. Es uno de los vinos de esta bodega que más me ha gustado. Y pienso que se puede tomar con un mengón completo, pero si tengo que elegir, pues siempre pondría, por ejemplo, unos tratantes tipo queso frito, queso frito, una verdurita tempura, puede incluso acompañar algún tipo de marisco a la plancha, perfectamente. Pescados azules menos, por favor. Guisoteos de carne, las carnes rojas a la plancha, brasas, chuletillas de cordero manchero, mire usted. Y sobre todo, sobre todo, por favor, simple, con buena gente y si se la mancha mejor. Salud. 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 Gracias por ver el video.